Yesenia Villanueva, protagonizó momentos de dolor, tras la trágica muerte, del mayor de sus hijos, Jordan, de tan solo 22 años de edad. Yesenia, se reencontró nuevamente con su familia, ya que se encontraba fuera de Lima, por temas de trabajo, momento en el que se quebró por completo. ¿Qué pasa si vistas las familias por las vidas? Cando vivir No tengo palabras ni para hablar Ya me he desmayado como tres veces en el carro De verdad, es un dolor enorme el que tengo Porque mi hijo, él siempre era un buen hijo Veía por mí Y Dios me lo quitó